La Universidad Politécnica de Cartagena ha acogido hoy las terceras jornadas de transparencia, la apertura de datos, una oportunidad según los expertos para que las instituciones ganen en reputación. La apuesta debe ser por una política de datos abiertos que deben ser útiles, contrastados y con un componente tecnológico, un compromiso con la ciudadanía de la región de Murcia para conseguir una sociedad más transparente, un reto que se ha puesto de manifiesto hoy en las jornadas celebradas en la Universidad Politécnica. El ciudadano en realidad lo que está haciendo es teniendo más capacidad para pedir una rendición de cuentas con mucha más consistencia en esa pregunta tan sencilla de por qué el político ha tomado una decisión o para qué se ha tomado esa decisión o con qué se va a financiar o qué consecuencias va a tener. Una política de datos abiertos con grandes ventajas según los expertos. Ganando en utilidad y ganando en transparencia las instituciones se gana en reputación. Yo creo que salen con una reputación acrecentada las instituciones con esta política de datos abiertos. Un reto importante en la región de Murcia con la reforma de la ley de transparencia pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!